Tengo dedos, manos, brazos, tengo pecho y corazón Tengo piernas, un pañuelo y bailo esta canción Tengo piernas, un pañuelo y bailo esta canción Tengo manos para dar, los ojitos para ver La cabeza pa' pensar y para imaginar La cabeza pa' pensar y para imaginar La cabeza pa' pensar y para imaginar Esta alegría que me da el amor Y se va la segundita Con mi nariz yo puedo oler Con mi boca saborear Tengo piel para sentir y oídos pa' escuchar Tengo piel para sentir y oídos pa' escuchar No se escucha con los dientes No se huele con la piel Yo no pienso con los pelos Menos con los pies Yo no pienso con los pelos Menos con los pies La verdad yo puedo ir más allá de la razón Primerito hay que lograr confiar en la intuición Primerito hay que lograr confiar en la intuición Lo más lindo de estar vivo es tener un corazón Y sentir esta alegría que me da el amor Y sentir esta alegría que me da el amor Porque, la, 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 la